Este martes, el presidente municipal Jorge Salúm del Palacio confirmó la suspensión del festival Ricardo Castro por consecuencia del COVID-19. En ese tema comentó que se reprogramarán los eventos. Son enunciativas y precisamente en el camino podrán irse complementando, modificando, aumentando o espero que así sea porque la evolución del problema sea mejor, que podamos en algunos casos también limitar ya algunas o evitar regresar a nuestro esquema normal. En principio comentar con ustedes que se ha decidido posponer el festival Ricardo Castro. Vamos a buscar que los artistas nacionales y locales e internacionales que fueron ya contratados, algunos de ellos también ya con algunos pagos de anticipo, podamos reprogramarlos. Es decir, que aun y cuando no sea en una fecha específica podamos con cada uno de ellos, ojalá así sea, el buscar que una vez que pase este esquema de contingencia podamos en algún otro momento tenerlos aquí en Durango en estos espectáculos, repito, aunque no sea en un periodo de tiempo compacto como era el festival Ricardo Castro, que eran 15 días, sino que podamos de alguna forma conservar esos contratos, pero por lo pronto la decisión de suspender el festival pues está ya tomada y el propio Instituto Municipal de Arte y Cultura está haciendo lo propio.